Por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar lealmente y con dedicación sus funciones, defendiendo los sagrados intereses de la institución del orden y de la sociedad, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, la ley orgánica de la policía boliviana y reglamentos que rigen nuestra institución. Si así lo hacen, que nuestras y nuestros próceres de la liberación, nuestras y nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Quedan posesionados como director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Aprovecho la oportunidad de saludar al nuevo director interino de esta fuerza, el coronel José Gregorio Yannis Rivero, quien se sustituirá al coronel Velasco. Y tiene la tarea de reorganizar el Estado Mayor de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para lo cual exhortamos que en el plazo de 24 horas posesione un nuevo Estado Mayor de esta fuerza y a las correspondientes jefaturas nacionales de los grupos especiales, quienes no deberán contar con ningún tipo de antecedentes de ninguna naturaleza.